Música Debates de expertos sobre seguridad y una marcha de 70 kilómetros centrarán los actos para conmemorar el 70 aniversario de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Valencia, que tendrán lugar del 4 al 7 de noviembre. Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles el coronel Enrique Manglano, jefe de comunicación del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, que ha explicado que con estos actos se pretende cerrar las celebraciones realizadas a lo largo de este año por el 70 aniversario. En esta ocasión, ha indicado que se persiguen actos más enfocados al ámbito cultural y civil para contactar con la ciudad y las universidades. De esta forma, el día 5 de noviembre tendrá lugar la jornada 70 aniversario de la OTAN. Una mirada al sur en la que se debatirá sobre los riesgos y amenazas en el flanco sur junto con las acciones y respuestas que la OTAN está llevando a cabo en la región. Para ello se contará con un relevante electo de ponentes civiles y militares. En concreto, se hablará sobre la evolución de las primaveras árabes, el cambio climático y la inestabilidad en la frontera sur del Sahel, la amenaza terrorista, las diferencias desde OTAN del flanco sur y este, misiones y cometidos del JAB de Nápoles, la misión de la OTAN en Irak, la UE en el Sahel y Oriente Medio y Norte de África, MENA, y la evolución de la OTAN. Asimismo, está previsto que el 7 de noviembre se realice una marcha por relevos de personal del NRDC de Vétera y CGTA de Valencia de 70 kilómetros entre la base Jaime I de Vétera y el acuartelamiento Santo Domingo, antigua Capitanía General, donde se tiene previsto realizar el izado solemne de la bandera OTAN al que asistirán autoridades de ámbito local, autonómico y nacional. Manglano ha recordado que la OTAN tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el que 12 países se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada, vinculando la defensa de Estados Unidos y Canadá a la de un conjunto de países de la Europa Occidental. En estos 70 años de recorrido, ya ha comentado que la OTAN ha aumentado el número de sus estados parte, pasando de los 12 iniciales a los 29 actuales, que se verán incrementados a 30 tras la prevista adhesión de Macedonia del Norte. España es miembro de la OTAN desde el 30 de mayo de 1982, aunque fue cuatro años más tarde cuando los ciudadanos, mediante referéndum, refrendaron con su decidido apoyo la propuesta planteada por el gobierno. En la actualidad, España contribuye de forma permanente a la OTAN con el cuartel de Vétera que se constituyó a principios del año 2001. Se trata de un cuartel general español de entidad-cuerpo de ejército, con participación de militares de países aliados y puesto a disposición de la Alianza Atlántica. Debates de expertos sobre seguridad y una marcha de 70 kilómetros centrarán los actos para conmemorar el 70 aniversario de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Valencia, que tendrá lugar del 4 al 7 de noviembre. Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles el coronel Enrique Manglano, jefe de comunicación del cuartel general terrestre de alta disponibilidad, que ha explicado que con estos actos se pretende cerrar las celebraciones realizadas a lo largo de este año por el 70 aniversario. En esta ocasión, ha indicado que se persiguen actos más enfocados al ámbito cultural y civil para contactar con la ciudad y las universidades. De esta forma, el día 5 de noviembre tendrá lugar la jornada 70 aniversario de la OTAN. Una mirada al sur, en la que se debatirá sobre los riesgos y amenazas en el flanco sur junto con las acciones y respuestas que la OTAN está llevando a cabo en la región. Para ello se contará con un relevante electo de ponentes civiles y militares. En concreto, se hablará sobre la evolución de las primaveras árabes, el cambio climático y la inestabilidad en la frontera sur del Sahel, la amenaza terrorista, las diferencias desde OTAN del flanco sur y este, misiones y cometidos del JAB de Nápoles, la misión de la OTAN en Irak, la UE en el Sahel y Oriente Medio y Norte de África, MENA, y la evolución de la OTAN. Asimismo, está previsto que el 7 de noviembre se realice una marcha por relevos de personal del NRDC de Vétera y CGTA de Valencia de 70 kilómetros entre la base Jaime I de Vétera y el acuartelamiento Santo Domingo, antigua Capitanía General, donde se tiene previsto realizar el izado solemne de la bandera OTAN al que asistirán autoridades de ámbito local, autonómico y nacional. Manglano ha recordado que la OTAN tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el que 12 países se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada, vinculando la defensa de Estados Unidos y Canadá a la de un conjunto de países de la Europa Occidental. En estos 70 años de recorrido, ya ha comentado que la OTAN ha aumentado el número de sus estados parte, pasando de los 12 iniciales a los 29 actuales, que se verán incrementados a 30 tras la prevista adhesión de Macedonia del Norte. España es miembro de la OTAN desde el 30 de mayo de 1982, aunque fue cuatro años más tarde cuando los ciudadanos, mediante referéndum, refrendaron con su decidido apoyo la propuesta planteada por el Gobierno. En la actualidad, España contribuye de forma permanente a la OTAN con el cuartel de Vétera que se constituyó a principios del año 2001. Se trata de un cuartel general español de entidad-cuerpo de ejército, con participación de militares de países aliados y puesto a disposición de la Alianza Atlántica. Debates de expertos sobre seguridad y una marcha de 70 kilómetros centrarán los actos para conmemorar el 70 aniversario de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Valencia, que tendrá lugar del 4 al 7 de noviembre. Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles el coronel Enrique Manglano, jefe de comunicación del cuartel general terrestre de alta disponibilidad, que ha explicado que con estos actos se pretende cerrar las celebraciones realizadas a lo largo de este año por el 70 aniversario. En esta ocasión, ha indicado que se persiguen actos más enfocados al ámbito cultural y civil para contactar con la ciudad y las universidades. De esta forma, el día 5 de noviembre tendrá lugar la jornada 70 aniversario de la OTAN. Una mirada al sur, en la que se debatirá sobre los riesgos y amenazas en el flanco sur junto con las acciones y respuestas que la OTAN está llevando a cabo en la región. Para ello se contará con un relevante electo de ponentes civiles y militares. En concreto, se hablará sobre la evolución de las primaveras árabes, el cambio climático y la inestabilidad en la frontera sur del Sahel, la amenaza terrorista, las diferencias desde OTAN del flanco sur y este, misiones y cometidos del JAB de Nápoles, la misión de la OTAN en Irak, la UE en el Sahel y Oriente Medio y Norte de África, MENA. Y la evolución de la OTAN. Asimismo, está previsto que el 7 de noviembre se realice una marcha por relevos de personal del NRDC de Vétera y CGTA de Valencia de 70 kilómetros entre la base Jaime I de Vétera y el Acuartelamiento Santo Domingo, Antigua Capitanía General, donde se tiene previsto realizar el izado solemne de la bandera OTAN al que asistirán autoridades de ámbito local, autonómico y nacional. Manglano ha recordado que la OTAN tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el que 12 países se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada, vinculando la defensa de Estados Unidos y Canadá a la de un conjunto de países de la Europa Occidental. En estos 70 años de recorrido, ya ha comentado que la OTAN ha aumentado el número de sus estados parte, pasando de los 12 iniciales a los 29 actuales, que se verán incrementados a 30 tras la prevista adhesión de Macedonia del Norte. España es miembro de la OTAN desde el 30 de mayo de 1982, aunque fue cuatro años más tarde cuando los ciudadanos, mediante referéndum, refrendaron con su decidido apoyo la propuesta planteada por el gobierno. En la actualidad, España contribuye de forma permanente a la OTAN con el cuartel de Vétera que se constituyó a principios del año 2001. Se trata de un cuartel general español de entidad cuerpo de ejército, con participación de militares de países aliados y puesto a disposición de la Alianza Atlántica.